Es un orgullo hablar de nuestro terruño, sus historias, sus praderas, sus paisajes, sus leyendas y su esencia. Para referirnos a la unión, valores como la humildad y la amabilidad son indispensables para describir a sus habitantes. En la ruralidad germinan cultivos de papa, fresa, uchua, mora, zanahoria y entre otros que adornan los verdes de nuestro campo. Hoy, primero de julio, quiero exaltar los 112 años de vida municipal de nuestro bello municipio de la Unión. Reconocer en los líderes y lideresas que día a día han construido el municipio que hoy tenemos. Y motivar a los líderes que se van consolidando para que ayuden a que este municipio siga creciendo y se siga desarrollando por la ruta que hoy viene trazando. El municipio celebra sus 112 años de vida municipal. Quiero enviar un saludo a esta tierra hermosa, a esta tierra querida, a esta tierra unitense en la que nacimos y crecimos. Es un municipio que se viene desarrollando de una manera vertiginosa y es una invitación para que todos los habitantes de nuestro municipio mantengamos ese amor por nuestro pueblo, tengamos el respeto por cada uno de sus habitantes y contribuyamos a su crecimiento permanente. Feliz cumpleaños para el municipio de la Unión en sus 112 años. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestro pueblo lindo, lleno de gente pujante, lleno de gente emprendedora. Un pueblo próspero, un pueblo lleno de riqueza natural. Feliz cumpleaños. Este próximo primero de julio se cumplen 112 años de aniversario del municipio de la Unión. El municipio de la Unión se creó en 1911. Es un pueblo de progreso, un pueblo de calidad de servicios públicos, un pueblo pujante, un pueblo representativo a nivel del oriente de Antioquia y un pueblo a nivel de Antioquia también y de Colombia muy representativo, con muchísimas virtudes. Quiero felicitarlo y felicitando a toda la comunidad de la Unión y haciéndoles un llamado para que nos comprometamos con el pueblo. Progreso, progreso es lo que necesitamos, pero ese progreso necesita gente, necesita comunidad. Hoy quiero reconocer todo el valioso trabajo de nuestra comunidad en los 112 años de nuestro municipio. Feliz cumpleaños al municipio de la Unión. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de nacer en la Unión? Sí, es un orgullo vivir en este montañoso, tradicional y cálido hogar. Hoy en tus 112 años de vida municipal nos enorgullece celebrarte y es un honor decir que vivimos en un pueblo papero de cultura tractorista y solidario. Hoy en los 112 años de nuestro municipio queremos resaltar y agradecer el trabajo de hombres y mujeres que han luchado por el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Feliz cumpleaños. Un cordial saludo para nuestro municipio, desde la presidencia y todos mis compañeros del consejo municipal queremos felicitar al municipio por su 112 aniversario, exaltar primero que todo la labor de todos nuestros campesinos que a lo largo de la historia son los que han mantenido económicamente nuestro municipio. Enaltecer esa labor tan difícil, la labor de nuestros antepasados que en cada uno de sus hogares y con todas las decisiones que se han tomado en nuestro territorio hacen que lo que es la unión hoy sea posible y lo estemos viviendo. Un territorio lleno de paz, de alegría y de mucho compañerismo entre todos sus habitantes. Hoy quiero rescatar el crecimiento que ha tenido el municipio de La Unión. Eso ha sido gracias a cada uno de ustedes que ha aportado su granito de arena. Por eso quiero felicitar a nuestro municipio por su cumpleaños número 112. Felicidades municipio de La Unión. Hoy primero de julio quiero desear un feliz cumpleaños a toda la comunidad unitense, este pueblo bonito, cumpleaños número 112, pueblo de pujanza, de amor y alegría, de esperanza, de seguir adelante, deseándoles lo mejor que continuemos adelante, un abrazo de fraternidad e invitarlos a seguir festejando nuestras fiestas en su versión 41 de La Papa por amor a mi pueblo. Feliz cumpleaños. A La Unión le recordaremos por su historia, folclor y tradición, pero también por sus niños que corren por sus sueños, sus jóvenes que expresan sus ideales, sus adultos que cultivan la tierra y nos deleitan con sus frutos, sus adultos mayores que nos transportan a historias de antaño llenas de sabiduría. Feliz cumpleaños a nuestro terruño. Feliz cumpleaños a nuestra amada La Unión.